Docente Internacional de Argentina brinda el curso Anomalías Congénitas a protagonistas del Diplomado en Genética Médica, programa académico que se desarrolla en articulación con el Ministerio de Salud. Nosotros acá estamos haciendo en este Diplomado de Genética una contribución a mejorar la detección y la detención de recién nacidos con anomalías congénitas. Esto va a servir tanto para mejorar la calidad de vida, ya que las anomalías congénitas pueden producir morgue y mortalidad en los recién nacidos afectados, como también mejorar el sistema de vigilancia que ya viene funcionando en Nicaragua desde el año 2016. La docencia ha estado muy buena, realmente los conocimientos que hemos ido adquiriendo, gracias al conocimiento que tienen ellos, tanto los nacionales como los internacionales, pues nos ha permitido tener una mejor visión y un mayor alcance sobre lo que nosotros también podemos llegar a darle a nuestros pacientes. Este programa académico está diseñado para abordar las necesidades en salud en Nicaragua y contribuir al avance de la genética médica en la región. Estamos haciendo el Diplomado en Genética en el cual nos han llevado un recorrido de las principales malformaciones que se han venido presentando en nuestro país, que es algo que nos viene a fortalecer el sistema de salud por medio de enriquecimiento, de nuevos conocimientos que nos van a llevar para detectar tanto anomalías, tanto prenatales, postnatales e intervenciones que podemos hacer desde nuestra unidad para poder llevar un mejor registro en el sistema que vamos, porque a partir del 2016 ya Nicaragua se cuenta con el registro de anomalías congénitas, contamos con un atlet y nosotros vamos a llevar este seguimiento de todos estos pacientes que ya tienen diagnóstico y también nosotros poder identificar en nuestra unidad y poder hacer intervenciones y hacer el manejo de estos niños. Bueno, nuestro compromiso como médicos y como pediatras que somos y ahora ayudar a nuestra población, a nuestros sectores, a nuestros lugares de origen en la asistencia de la enfermedad genética, hacer una conexión con el sistema nacional y poder darle respuesta a nuestros niños y a los padres que han tenido dificultades en esta rama. Como parte de las actividades resolvieron diferentes casos clínicos teniendo en consideración los conocimientos brindados y su experiencia profesional. 2024, Universidad Graduity de Calidad para seguir en Victorias.